Hay días de consuelo y me fascina caminar Mirar el horizonte mientras espero tú llegar Recuerdo aquel verano que te tomé la mano ¿Acaso aquello en vano? Hay días de nostalgia y empiezo todo a revivir Leer todas tus cartas con ansia y con arrepentir Recuerdo aquel verano que te tomé la mano ¿Acaso aquello en vano? Bobo, bo 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 Bobo, bo 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 Bobo, bo 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 Gracias por ver el video.